¡Aquí manda mi polla! ¿Por qué está? ¿Por aquí no? Ya no está. Está viendo Harry Potter con el novio. ¡Esa boine me la llevo yo pa' mi casa esta noche! ¡Rápido! Papá, ¿cómo va? ¿Qué se lo ha gastado? ¿Qué es lo que está aquí? Espera, espera, espera. Vamos, vamos. Cógetelo, cógetelo que me llevo la... Segundo que estoy comiendo, que no puedo abortar la animación. ¿La droga? ¿Dónde está la droga? ¿La droga? ¿Dónde está la coquita? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Me cago, tío! ¡Hombre, las vueltas! 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 ¡Que te calles! ¡No crees un tonto ya! ¡Como te pegue dos puñetazos! ¡Yo te vi a su nombre! ¡Que te calles! ¡Que eres un estupido! ¡Hombre, paga la coca! ¿Por qué empezamos esto? ¡Paga la coca, cabrón! ¡La coca es mía! ¡Ya la coca no la pago! ¿Por qué corre? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere que te la cobre? ¿Qué pasa? ¿Vamos esto? ¿Tienes quién es el B? ¿Viene el rubio? ¿Es el rubio el B? ¡Hola, hola! ¡Uh, uh, uh! Meco, en el coche, el gol. ¿En los fregadores? ¿En los fregadores? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ven! ¡Toma, toma! ¡Pastillita de goma! ¡Pum! ¡Pum! ¡Sí, Croqueta! ¡Sí! ¡Sí, Croqueta! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Pastillita de goma! Venga, ¿cuánto te queda? No te coches de nada. No, 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 no. No te coches de nada. No te coches de nada. Ahora sí, eso que lo guarde. No te coches de nada. Mika, Mika. Mika, ¿tú quieres MP5? Comprale, comprale. Yo quiero MP5. ¿Vas a echar Mika? Vale. A ver, callate ahora, que quiero grabarla. Ahora sí, en su momento. Cuando ponga la ducha, que se pueda atacar, nos movemos nosotros. Pero, ¿dónde vais a estar? Ahora os lo digo, coño. Yo estoy en el puerto con el decibelio. La munición, escúchame, la munición estaba en las limusinas, eh. No, la munición, no. Yo la que he cogido era de la de esta. La de ese, de ese, de ese, nada más. Vamos, decibelio, decibelio, que se llena a toda la gente, chaval. Date la vuelta, eh. Vente ahí. ¿Dónde? Que ahora toda la gente va a salir corriendo para allá. Alguna me compra aquí una mochila. Hostia, tía, se me queda el coche ahí. Me cago en los muertos. Vájate, vájate, tengo que empujarlo. Los muertos de esto. Se me ha dupeado a las 5-7. ¿Dónde haces la mika? Ahí, ahí abajo. No, no, no. Es que, con él, con él, me pongo en los robadores y ya está, maldito. A la mierda al pojo. La ha dupeado, yo no quiero robonear. El coche. Hay un chico, con él. El coche. Hostia, 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 que me va a reventar el coche. Me cago en sus muertos. Me voy a cagar, dios, ya, que me dio puñetazo y me he quedado solo. Y los cargadores... ¿Ya está bien? Eso digo yo. Cargadores no los tengo ya. Yo digo que esto no anda, me cago en sus muertos. Puebes la pipa si quieres, pica, puebes la pipa desde aquí. Campeón. Y yo y yo, choquete por ahí, choquete por ahí, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, cuidado, a reparar, loco, no se usa rifle, loco, pero no ve, que semo, que semo, que semo, me voy a cagar, tío, ah, pero, ah, vale, pero esta, checa es la mala, loco, no, no, esta es la buena, es la buena, cabrón, un tío, aquí se está liando, aquí veo, y yo, loco, pero mira como va a videoar el coche, y yo sin repas, ya ves, ahora, eh, ahora me he reparado ahí el coche, no, digo yo, muchas gracias, ya lo he reparado yo, tranquilo, mira, es la mierda de coche, como ha borcado, como se nota el minio de mi abuelo, a que te lleva un puñetazo, al final te lo lleva, lo que es puñetazo, ni que nada, anda a tomar por culo un rato, hostia, 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 puñetazo, se lo han pegado, si yo estoy de pie, estoy de pie, ha sido ese, ha sido ese, ese ha sido, ese, 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 carbo, 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 que te vaya a la mierda, hostia, espérate, tú tienes pase de mochila, ¿no, poro? 5 y 1, yo, tienes repas ahí, que ya me lo han reparao, no lo he visto, pero si está roto, que no, no, está reparao, vámonos, el trayecto, ¿cuál es?, no lo gastes en munición, loco, el señor Alberto, espérate, espérate, llévalo, lleva Alberto, joder, dos de tela, loco, me cago, es un muerto, el trayecto, ¿alguna idea de cómo es? ¡Ven, ven! ¡Móntate! ¡Quillo! No sé que hay policía preparada. He dicho, pero no te choques el hipote. ¡Ven! ¡Pero móntate, coño, que te llevamos nosotros! ¡Que te montes, hostia! ¡Vente, vente, vaca! ¡Várgame, Dios! ¡Várgame, Dios! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Esto está ya con plena! ¡Vamos liando tiros por ahí, primo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me cago en Dios, caosquitando el medio, picoleto! ¡Me cago en Dios! ¡Jajajaja! ¡Fuera de aquí, muertos hambre! ¡Muerto hambre! ¡Muerto hambre! ¿Usted que está riendo de nosotros? ¡Ello, tirale pa'lante de eso, cartel! ¡Hostia! ¡A la mierda, Armini! ¡Jajajaja!